Grupo Soberano Y vamos todos a la pista Y así se goza y así se baila Un saludo por ahí Para los niños de la familia Herrera Que anda bailando por ahí Cero cinta Y así se baila Y así se baila Por ahí para mi compañero José López Por ahí para mis compañeros de Oaxaca Voy para la Copa Juguentú y sus teclados Y baila Copa Chico Puro San Juan Mr. Peck Y va a ser la mejor Y va a ser el Copa Cornelio Que está con nosotros Y va a ser la mejor A la mejor Y va a ser el Copa Chico Que siga el baile Que siga el busto Y va a ser el Copa Chico Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán Y arriba guajas con mis compas y guerrera Michoacán